Un atardecer, recuerdo tus besos Contenidos en todo mi cuerpo Dolores de mi piel Y en mi habitación se respira el deseo Y en mi boca se quedó tu aliento Y tú del model Y al amanecer, estar contigo y recorrer tu piel Lentamente Házme lo que sé 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 Gracias por ver el video.